de la salud pública, Plutarco Arias aseguró que la lucha y combate contra el coronavirus será su principal prioridad al asumir este lunes el cargo. Ana Candelario con más detalles. Plutarco Arias asumió la conducción de las políticas de salud del gobierno que se instala este lunes. La entrega del cargo fue encabezada por el saliente ministro Rafael Sánchez Cárdenas. De inmediato Plutarco Arias delineó que su gestión estará concentrada en controlar la pandemia del COVID-19. Una transición de la forma más amigable posible y con un concepto claro de que el bienestar de que se consiga para en la salud del pueblo dominicano es el bienestar de todos los dominicanos y ese es el objetivo final de todos y cada uno de nosotros. Tan pronto asumió la posición. El nuevo incumbente encabezó su recorrido por las instalaciones del ministerio. Dijo que todas las personas tendrán acceso a la vacuna contra el coronavirus. Enfrentar con contundencia, con calidad, lo que es el proceso que estamos viviendo en este momento. Yo sé que todo el pueblo dominicano está a la espera de esos mejores resultados. Nosotros vamos a tratar de conseguir esos mejores resultados en el concurso de los días. Para los próximos días, el ministro tiene programado informar al país sobre los planes que emprenderá, incluidas las medidas sobre el COVID-19. Ana Candelario, Noticias Telemicro. Seguimos con el tema y es que el Ministerio de Salud Pública reportó hoy 428 nuevos casos nuevos de COVID-19 para un acumulado de 86,737 y 28 fallecimientos en las últimas 24 horas para un total de 1,481. Este informe detalla que fueron tomadas 2,407 muestras de COVID-19 para este reporte, por lo que las pruebas PCR procesadas ascienden a 324,463. En unidades de cuidados intensivos se encuentran 295 personas, mientras la tasa de letalidad del coronavirus es de 1,71% y la positividad de las últimas cuatro semanas es de 31,33%. Los casos activos son 31,148, de los cuales 6,835 en aislamiento hospitalario y 24,313 en aislamiento domiciliario. De su lado, especialistas de salud aseguran, se han logrado importantes resultados con el tratamiento experimental de transfusión de plasma de un paciente recuperado de COVID-19 a infectados del virus en estado crítico, mientras que debido al incremento de las solicitudes de donantes en el país, surgió una plataforma que permite la interacción entre pacientes post-COVID y solicitantes. Giseta Bueno con esta historia. El plasma inmune de convalescientes es un tratamiento utilizado desde hace décadas para tratar enfermedades. Contribuye a la estimulación del sistema inmunológico y los resultados en la mayoría de los casos son satisfactorios, aseguran los expertos. Algo bien delicado porque no hay criterios establecidos per se, todavía falta mucha información que investigar, pero es un uso compasivo, por así decirlo, del medicamento. Ante la expansión del coronavirus a nivel mundial, los especialistas han determinado que las personas positivas en estado de gravedad necesitan una porción de plasma de un paciente que haya superado la enfermedad para lograr alguna mejoría. Sin embargo, indican aún falta camino por recorrer en las investigaciones. En las investigaciones de la FDA, de la Mayo Clinic, en su programa de acceso extendido a lo que es plasma convalesciente, hay algunos criterios que tenemos que tomar en cuenta. Que el paciente tenga mayor de 18 años, que tenga una prueba confirmatoria de COVID-19, que tenga o curse con una enfermedad que apeligre su vida, o sea, dentro de su condición de COVID, y que ya esté en un estatus, por así decirlo, moderado o severo. Frente a la demanda de esta sangre, surgió donantes.com.do, una página web que tiene como objetivo interconectar los pacientes recuperados de COVID y los solicitantes. Es una iniciativa que nace básicamente de ver la necesidad de tantas personas, pues buscando plasma para su familiar, para su pariente, cursando COVID. La plataforma funciona como un mapa interactivo, en el que los interesados por donar registran su tipo de sangre para que los solicitantes puedan filtrar y contactarlos. Sabemos y entendemos que una herramienta como esta debe empezar desde la fuente, desde las clínicas, desde los hospitales, y sabemos que las autoridades juegan un papel, pues bien importante en que esto se masifique y que más personas puedan salvar sus vidas. A través de las redes sociales, estos jóvenes impulsan a las personas a realizar el acto de amor y donar para salvar vidas. La sangre como tal no tiene precio, lo que sí tiene costo y así está estipulado por el Ministerio de Salud es el procesamiento de los componentes sanguíneos, es decir, la realización de los exámenes, las pruebas que se necesiten. Los creadores de este proyecto esperan contar con el apoyo de las autoridades entrantes para lograr expandirse y permitir la interconexión de donadores en todo el país. Bueno, y luego de ser designado como director de la Policía Nacional, el mayor general Edward Ramón Sánchez González aseguró que su gestión estará focalizada en la transparencia, rendición de cuentas y régimen de consecuencias. Si Omar Abrito nos amplía más. Al asumir como nuevo director de la Policía Nacional, Edward Ramón Sánchez González, dijo que fortalecerá el vínculo entre la sociedad civil y la policía para contrarrestar las actividades ilícitas. Prometió además dignificar los recursos humanos y aumentar también los agentes preventivos en zonas de mayor impacto delictivo. Prevenir los crímenes y delitos de conformidad con la Constitución y las leyes. Tengan la plena seguridad de que nuestra misión institucional estará focalizada en la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo en régimen de consecuencias. Durante el traspaso, demando al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, llama a los funcionarios entrantes a actuar con transparencia. Estoy hoy iniciando mi gestión como ministro de Interior y Policía y le he pedido a los funcionarios que me van a acompañar en cada caso que nosotros también tenemos que darle una muestra de transparencia en el manejo de las instituciones del Estado. Podemos fallar en alguna cosa, podemos cometer errores, pero en materia de transparencia tenemos que dar un gran ejemplo a todos y a todas las dominicanas y dominicanas. Mientras el director saliente de la institución abogó por la continuidad de la transformación policial. Estoy completamente seguro que con la designación de esos dos oficiales la transformación continuará, la sostenibilidad de nuestra institución continuará. El nuevo director de la institución asumió sus funciones con los respectivos honores policiales en una actividad realizada en el campamento Juan Pablo Duarte. También asumió como subdirectora policial la general de brigada Teresa Martínez, primera mujer en asumir este cargo. En otra información, el plan para el relanzamiento del turismo y las medidas económicas anunciadas por el presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional son calificadas como positivas por comerciantes y economistas. Ramón Peguero trabajó el tema, nos cuenta más. Aunque el país enfrenta momentos difíciles por la recepción económica generada por la pandemia del coronavirus, las acciones prometidas por el presidente Luis Abinader para recuperar la economía son bien valoradas según expertos en el área económica y política. Es una medida importante que puede reactivar a los sectores tan importantes para la República Dominicana. Un incentivo al campo dominicano a partir de nuevas cosechas, de nuevas siembras y esto implica un incentivo de una tasa cero. En consecuencia, lo que se estila es la creación de nuevas fuentes de empleo para ir reduciendo la crisis por la que está pasando el pueblo de la República Dominicana. Sobre el anuncio del mandatario que implementará un programa de garantías y financiamiento dirigido a los sectores afectados por la pandemia, por más de 100 millones de pesos, comerciantes entienden que será beneficioso debido a que podrán mantener sus negocios abiertos. Un discurso esperanzador, un discurso motivador para que nosotros continuemos siendo el sector mayor empleador de la República Dominicana y el que mayor aporte hace al Producto Interno Bruto de nuestro país. Entienden que el relanzamiento del turismo servirá para mejorar la economía. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró durante un discurso televisado que será la primera persona del país que probará la vacuna rusa contra el coronavirus cuando esté disponible. Asimismo, el presidente añadió que después se vacunará al personal sanitario, a las personas mayores y a las que tienen algún padecimiento. España vuelve a poner restricciones a las actividades de ocio nocturno para frenar el avance de la pandemia del coronavirus. Las medidas incluyen el cierre de discotecas, horarios limitados de bares y restaurantes y la prohibición de fumar en la calle. Italia también cierra las discotecas ante el aumento de nuevos contagios en el país, a pesar de que aún tienen cifras inferiores a otros países de su entorno. Al menos 15 personas murieron, entre ellas dos guardias de seguridad y otras 35 resultaron heridas en la capital de Somalia, Mogadiscio, tras la explosión de un coche bomba y la toma de un hotel por yihadistas de Al-Shabat, informaron fuentes médicas. Y debido a la pandemia de coronavirus, se esperan millones de votos por correo en Estados Unidos. El servicio postal advirtió que votantes en 46 de los 50 estados del país podrían no poder ejercer.